A propósito del año nuevo, viene a bien preguntarnos en qué año vivimos. Esto es muy muy discutible, pero si partimos de la base de que los años se dividen antes y después de Cristo, la obviedad es que Cristo nació en un instante entre el año menos uno y el año uno. Hay que recordar que los antiguos no utilizaban el cero, pero en realidad parece que Jesús nació entre el seis y el cuatro antes de Cristo. Respuesta breve, el año correcto es 2012-2014. Respuesta larga, Herodes muere en el cuatro antes de Cristo. El rey Herodes mandó matar a los niños menores de dos años en Belén y por lo tanto Jesús tenía menos de dos años antes de la muerte del tirano. En consecuencia, Jesús nació entre el seis y el cuatro antes de Cristo y nuestro calendario tiene un margen de error de un par de años. El culpable de este error fue un monje conocido como Dionisio el Exiguo, llamado así porque era de corta estatura, pero no lo culpemos. En aquellos tiempos no había ni calculadoras ni wikipedia. ¿Y cómo se hace un calendario? Pues un calendario es un sistema de medición del tiempo. El ser humano tiene la necesidad de llevar control de los días, meses y años. La medición del tiempo es esencial para la agricultura. Por ejemplo, se comenzó por marcar los días, luego por identificar los ciclos lunares, cada cuando hay luna llena y por último las estaciones del año y su relación con el movimiento del sol. Por eso es que en las grandes civilizaciones se dedicaron a la astronomía, pues esto le ayudaba a controlar más estrictamente el tiempo. Y quienes dominaban los calendarios eran personajes poderosos. Pensemos en los astrólogos de Mesopotamia y en los sacerdotes de Mesoamérica. ¿Y qué tipo de calendario hay? El calendario solar es aquel cuyos días indican el movimiento de la tierra en su revolución en torno al sol, nuestro calendario solar, pues el fin del año coincide aproximadamente con el solsticio de invierno, que es cuando el sol se encuentra más distante de la tierra y por eso hace frío, al menos en el hemisferio norte. Por cierto, el calendario solar, marcado por las estaciones del año, también funciona con un modelo geocéntrico como el de Ptolomeo. El calendario lunar, en cambio, es aquel cuyos periodos indican el ciclo lunar, o sea, las fases de la luna. El comienzo del calendario lunar es relativamente arbitrario porque no tiene ningún parámetro con que ajustarse. En algunos lugares, como en China, la luna nueva indica el inicio del mes. ¿Y qué calendarios siguen siendo importantes? Bueno, pues nuestro calendario empieza con el nacimiento de Cristo por considerarlo el evento más relevante de la historia. En los países comunistas del siglo 20 se utilizó un eufemismo para evitar mencionar a Cristo y se hablaba de antes y después de nuestra era. Pero cada cultura ha señalado una fecha decisiva para empezar el calendario. Los griegos señalaban la primera olimpiada. Para los romanos, la fundación legendaria de su ciudad era la fecha clave. En la actualidad, los musulmanes miden la historia a partir de la huida de Mahoma de la Meca a Medina en el año 622. Por tanto, estamos en el año 1440. Y los judíos utilizan como referencia la creación del mundo, que según sus cálculos fue un 7 de octubre de hace casi 4.000 años. Y por lo tanto, ellos están en el 5.778. Y por cierto, antes del reinado de Pedro el Grande, los rusos utilizaban este mismo calendario. Si bien estos calendarios tienen gran importancia religiosa, para efectos prácticos, casi todo el mundo utiliza el calendario gregoriano. ¿Y qué es este calendario? Pues nuestro calendario actual es un calendario europeo con orígenes romanos y egipcios. Lo instauró Julio César en el 46 a.C., inspirado en el calendario solar egipcio. Este se mantuvo casi inalterado hasta el siglo XVI, cuando un grupo de científicos, probablemente españoles, acudió con el papa Gregorio XIII a proponerle correcciones astronómicas que permitieran medir con más exactitud la fecha de la Pascua cristiana. Este ajuste redujo la duración del año promedio por 0.0075 días y así la Pascua no se desfasaría. Sea como fuere, el 31 de diciembre es un buen pretexto para reunirnos con los amigos y familiares. Yo soy Héctor Zagán, les deseo un muy feliz 2019, si es que este es el año real, y en cualquier caso los animo a seguir siempre el consejo de Immanuel Kant, Zapereaude, y los invito a seguirme en mi canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.